O sea, es mentira, no están ofreciendo nada, nada. Nunca lo hemos hecho. Nunca. Jamás. ¿Y cómo le están entonces tratando de convencer? Porque son 43 ellos, necesitan al menos uno de ellos. Yo he platicado, estoy hablando del PRI, he platicado con alguno de ellos. Sí. Hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica, que sería el apoyar la reforma judicial. ¿Les ofrecen algo también? Nada. ¿Y cómo se encuentran de cara a esta próxima excesión, donde se aprobaría? ¿Se sienten confiados ustedes? Pues vamos a esperar, hay que esperar que se dictamine y después. Primera lectura y discusión en el plan. Ya están las sedes del Senado, ya están rodeadas de gente, manifestantes también de la policía y operativos. ¿Hay atención en estos espacios? ¿Se pensó ya otra sede que no sea alguno de estos, que no sea la de reforma, jicotencas, etcétera? Bueno, yo creo que el presidente de la mesa directiva, que es su responsabilidad, debe de estar, debe de prever la posibilidad de que las sesiones se lleven en alguna de las sedes del Senado o bien en algunas sedes alternas. Ya el Pleno aprobó que se pueda tomar una decisión de una sede alterna. O sea, nada más para precisar, no les están ofreciendo dinero, como ellos dicen. No, nunca. Ni posiciones, puestos, cargos, no hay ningún tipo de ofrecimiento. Ninguno. Solamente sería el convencimiento de la... Miren, les voy a decir, por ejemplo, los dos compañeros senadores que se sumaron a la bancada... El de Tabasco y la de Michoacán. Sí, la senadora Araceli y el senador Sabino Herrera, ellos se sumaron al grupo parlamentario y cuando se iba a decidir la presidencia de las comisiones, por unanimidad, todos los compañeros, les dijimos que a ellos, en agradecimiento y en un reconocimiento, tendrían una presidencia de comisión cada uno de ellos. Y se les cumplió. A la doctora Clara Schenbaum le informó de toda esta situación que hay ahora. ¿Qué dijo ella? ¿De qué situación, perdón? De cómo se está llevando a cabo la negociación ya en el Senado de la República de la reforma al Poder Judicial. Bueno, ella está informada de que ya se instalaron las comisiones, de que se citó para el domingo a la dictaminación y que después de eso ya se verá si la sesión es una sesión el martes y la sesión de discusión el miércoles. ¿Y qué dice de que les falta un senador para poder...? No, no, no hemos platicado eso. No, no hemos tocado eso. Oye, ¿y entonces cuál va a ser la estrategia de Morena para sacar adelante las reformas? ¿Disminuir la presencia del legislador en el PSOE? No, nosotros, nosotros esperamos convencer, no a uno o a dos, a varios de los senadores que militan en otros partidos políticos y que puedan apoyar de manera razonada, consciente, la reforma judicial. Si no nos convence, ¿cuál es el plan B? No, no hay plan B, no hay plan B, miren, cuando se hace política, y política de buena manera se intenta convencer. Muchos me han dicho, mira, esto no me gusta de la reforma, explícamelo, y en eso estamos. ¿Y en el caso de que no se pudiera aprobar porque no les den los números? ¿Perdón? ¿En caso de que no se aprobara porque no les dan los números? Yo creo que se va a aprobar. ¿No hay manera de que no se aprobara? Yo creo que se va a aprobar. Aunque no haya... Que al final serán varios los senadores de lo que conocemos, bancadas opositorias, que aprobarán, apoyarán a la reforma. O sea, ya tiene esos votos en la bolsa. Ya platicamos otro día. Gracias, señor. Pues ahí están, todo está controlado. La verdad que Dan Augusto es muy bueno cabilleando estos temas, y más en el Senado traemos una bancada. Y en medio de todo esto, bueno, pues yo hoy le respondí a Lito Moreno. Porque yo sé que ustedes ya no ven Televisa, pero hoy en Televisa salieron a decir que la marcha de 300 jóvenes afuera de la Suprema Corte era en contra de la reforma al Poder Judicial. Perdónen la expresión, pero no tienen madre. Fue una marcha pacífica de 300 jóvenes en favor a la reforma al Poder Judicial. Es increíble cómo siguen mintiendo y engañando. Y otro que también quiso colgarse de los jóvenes que salimos a defender la reforma al Poder Judicial, es este sujeto que estamos viendo aquí, que si pudiera vendía hasta su madre. La verdad. A Lito Moreno diciendo que le quieren llegar al precio. Al contrario, él quisiera que ya le ofrezcan algo para soltar el voto. Pero ya dijo a Dan Augusto que así no funcionan las cosas. Y salió a decir que él iba a votar en contra de la reforma por los jóvenes. Yo le digo de forma directa y clara y sin andarme escondiendo, señor Alito plurinominal, plurinominal del PRI, que nosotros no necesitamos que gente del PRI salga a defendernos. Los jóvenes podemos defendernos y lo hemos demostrado. Y vamos a defender la reforma al Poder Judicial porque queremos un México sin impunidad y queremos que los ministros dejen de reunirse con los presidentes de los partidos en lo oscurito. Y que estos PRIistas que estamos viendo aquí son los mismos que mandaron a quitarle la vida a los estudiantes así como lo escuchan. Entonces, ni perdón ni olvido y no mencione a los jóvenes en su discurso viejo descarado. Y así se lo di a... así le mandé este mensaje y se lo di a entender desde las redes porque yo no me ando con las ramas. Vamos a escuchar y dice así. Le respondo al senador plurinominal del PRI, Alito Moreno, que dice que su voto en contra de la reforma judicial es por los jóvenes. No se equivoque, señor. Hoy los jóvenes salimos a defender una reforma que sin duda será histórica porque tiene como finalidad acabar con la impunidad de nuestro país para que nunca más un ministro se reúne en lo oscurito con los presidentes de los partidos. Y usted sabe mucho de eso. Siguen siendo los mismos PRIistas que asesinaron a los estudiantes en el 68. Hoy los jóvenes ya despertamos y estamos del lado correcto de la historia. Le respondo al senador plurinominal del... Pues ahí está y digo que ya despertamos siempre los jóvenes, hemos sido revolucionarios los jóvenes mexicanos, pero sin duda caímos en una etapa donde nos hacían creer que no podíamos, no podíamos llegar hasta donde nuestras expectativas fueran posibles. Y ese tiempo fue en el periodo de Calderón, de Peña Nieto, que nos quitaron el entusiasmo, que nos quitaron las posibilidades, las oportunidades. Y bueno, muchos jóvenes decidieron dejar la política y por eso entraron estos mañosos y estuvieron adueñándose de estos escaños, de estos espacios. Pero ya despertamos y siempre hemos estado despiertos y sabemos cuál es el lado correcto de la historia. Siempre México ha tenido jóvenes revolucionarios, pero sin duda nos querían tener adormilados, nos querían tener distraídos o querían que nos sumáramos a las filas del crimen organizado, pero eso no va a suceder. Familia, llegamos a la parte final del video. Este video está en Twitter, ayúdame a compartir, porque se la da de muy machito, muy machito, ¿no? Muy valiente y bien que me andan bloqueando. No me bloqueen, vamos al debate circular, de frente, directo, sin escalas, para qué andar con rodeos. No me anden bloqueando, además son funcionarios públicos y eso es un delito. Y uno aguanta vara porque el que se lleva se aguanta y para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Así que compartan este video. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.